Vámonos, la puerta se abre, ahí está Gustavo Gómez trabajando, es contador duende A las unas cuantas los hermanos, se entrebala y mantiene la sección, es cambio Ese movimiento, ella explota Gustavo Gómez, apriete el cuerpo La banda gancho muy buena, estás peleando, estamos contando Qué bárbaro, pero qué bárbaro, eres finete La banda de los talones, señor, de los rachas, de la caminata tal, bien hecho La banda de los talones, señor, de los rachas, de la caminata tal, bien hecho De la cuadra de mi tierra, la banda se oye, cuando a los cincuentes carreres De los mar caballeros, de los rachas, de la caminata tal, bien hecho La banda de los talones, de la caminata tal, bien hecho